I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Entren en calor por favor, entren en calor Entren en calor Ahí 10, 9, 8, 7, 6, 5 Bueno, cuéntenos ustedes, yo no me canse, cuéntenos ustedes Los demás segundos, cuéntenos ustedes En todo el partido, mira chicos, yo voy a hacer lo que hace Hulk en todo el partido Ahí, espérenme, voy a entrar una luz para que se haga mejor Ahí, lo único que hace Hulk en todo el partido es así Ahí, todo el tiempo esto hace Hulk Traba bien para que se marque el gemelo ahí Ahí, y siempre le enfocan los gemelos, boludo O sea, no le enfocan jugando un partido No le enfocan jugando la pelota Solamente le enfocan los gemelos Nada más ¿Al colegio qué onda chicos, están faltando colegio? México Estados Unidos ¿Al colegio qué onda chicos, están faltando colegio? Hubo un chamos, chicos Hubo un chamos 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 ¡Rompí algo! Así que no quité Vos sabés que si perdés puede ser una movilización muy dura Perdés y no vuelvo más Venga, en un foro preparado Nooo 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 Tres horas de color para pasarla Y nadie sale O sea nadie me ayuda amigo Sacando de medio Bueno amigos Gracias Cobra por las 10 subs Muchísimas gracias, nada de nada amigos Soy re pachero Cobra, nada de nada amigo gracias Es el nada solo, estaba re loco Como tengo que definir, como tengo que definir Ahí va Cobrix, ahí va Cobrix Tranquilo, todo tranquilo Excelente, vos gordo Y ando muy bien la verdad chicos, ando muy bien Lo que si no se cuanto va a hablar chicos Ceballos En un par de meses, 50 o 60 palos Va a hablar para ustedes chicos Viene para marcar, para presionar Montero Ramírez es el arbitro Sacó la amarilla Pero fue directo a golpearlo Por favor Nooo Yo estoy de mierda de abajo Broca, yo estoy pelotudo A ver, ay me asusté gordo ¿Por qué no asustaste tan miedo por la cama? ¿Te asustaste un poquito? El payaso Plim plim Se pinchó la nariz Vamos Brasil carajo Permítanme, opa Gordo forro mufa hdp Volves a mufar a River y me creo 900 multicuentas para bajarte del canal Colorado Camión de Canelones Ah, claro, claro Ustedes pueden usar Mufardi en mi Como ayer que estamos haciendo las encuestas Y me donaban, buena cobra Ahí la metes la que viene, buena cobra La que viene se da, buena cobra Esta la metes, así el propósito para que... Y yo, pongo el título, gana River y no puedo boludo ¿Estás cagado? Aposate en contra mío ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? Y el Basel Pero bueno, andaba bien, andaba por ahí Última dos Dale gordito dos más ese ¡Epa! ¿Qué pasó? Bebé la gente soy de River ¡Pap! 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 ¿Cómo va a ser culpa del pase? Pedazo de teletubio empastillado, ah? La vía entera Rastran ¡Ah! ¡Lelón, comuense! Somos la selección argentina No te puedo ni mover, gordo ¿Qué no te puedo mover? Mirá boludo, mirá Lo puedo hacer más rápido, ok Lo puedo hacer más rápido eso, mirá Mirá ¡Aguante River! En CONCACAF No vengas con eso, por favor Se requiere mayor porcentaje de efectividad No, no, no Es que de verdad ¿Pero qué significa eso, Barbita? Necesita más porcentaje de efectividad Si Tenés que ganar más partido Y perder menos Pero juegues contra El Salvador, boludo Te juega Fernanfloo de 9 Dale, boludo ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!